Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Christopher Rivera nos preparó la cronología de los últimos días de este gran atleta mexicano que lamentablemente, lo hemos comentado todo este día, falleció. La madrugada del domingo 30 de diciembre del 2012, el marchista mexicano y ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, había sido herido de bala en un bar del Estado de México. Uno de los proyectiles entró por el costado derecho del cráneo del marchista y salió por su ojo izquierdo, lo que le causó ceguera total. Se requirieron de tres cirugías de reconstrucción ósea. Cinco días después de la agresión, es decir, el 4 de enero del 2013, el andarín mexicano mostró una mejoría impresionante, movía perfectamente sus extremidades y podía hablar de manera coherente. Para el 8 de enero, Hernández fue dado de alta y ofreció una conferencia de prensa. Se notaba optimista, parecía que había burlado la muerte. Ahora me toca de otra forma, pero pues ahora tenemos que hacerlo antes de hablar, ¿no? Tenemos que hacerlo con acciones para que sea creíble, ¿no? ¿Por qué sigo vivo? ¿Por qué sigo de esta forma? ¿Y por qué quiero seguir ayudando al deporte? El siguiente paso es reconocer los errores primero que uno comete y empezar a inundarme de amigos de los proyectos que están a través del deporte para todo el país, en las mismas colonias, ir a campo de verdad, unirnos y de ahí empezar a crear los proyectos, empezar a, va de verdad que el deporte nos saca de muchos vicios y nos saca de muchas cosas que son a veces sin importancia y meterlos a cosas sanas, que es lo que siempre todos buscamos, ¿no? Buscamos que nuestro hijo sea sano y que sea un deportista. El 12 de enero se confirmaba que la rehabilitación física y neurológica del deportista tardaría de dos a tres meses. Lastimosamente, hoy, 16 de enero, dos semanas después del atentado, Noé Hernández tuvo un paro cardiorrespiratorio que le quitó la vida a las 12.15 horas en el Hospital General de Chimalhuacán. En paz descanse, Noé Hernández, en Cadena 3 Deportes. Noé Hernández, en Cadena 3 Deportes. Noé Hernández, en Cadena 3 Deportes.